El mes de junio lo que quería comentarle a la comunidad era que tenemos a 7 nuevos jóvenes entrenando por parte de lo que es el programa acá de la oficina de empleo, 7 nuevos jóvenes en 4 empresas diferentes de la ciudad de Puerto Iguazú. Tenemos a jóvenes trabajando en una farmacia, en asesor de seguros, también tenemos en un cotillón de acá de Puerto Iguazú y en otras empresas también que ya están participando, tanto en el mes de mayo como junio. Pero lo importante es resaltar que en este mes tenemos a 7 nuevos jóvenes. También como comentabas, tenemos dos inserciones laborales nuevas en el mes de junio, dos empresas que se comprometieron a tomar en relación de dependencia a dos jóvenes, así que eso es algo grato para compartir con la comunidad. Claro que sí, porque quiere decir que quedan permanente en estas empresas, es así, ¿no? Claro, y viendo justamente la situación que estamos pasando, es una oportunidad tanto para los jóvenes que vienen acá a la oficina, como para las empresas también en tener personal capacitado, tener personal que ellos ya conocieron durante el proceso del entrenamiento laboral. Entonces, la idea en este proceso es que el joven pueda quedar efectivo. Bueno, Adámaris, y contame cómo sigue la gente que por ahí puede pasar que hasta ahora esté encenando, alguna persona que esté desanimada por no conseguir un trabajo. ¿Cómo puede hacer esa persona joven con posibilidades de estudiar y de entrar en este programa? Sí, nosotros estamos acá en la oficina con este programa que es el programa Jóvenes, que es para chicos de 18 a 24 años. La única condición es poder acercarse a la oficina. Siempre incentivamos a que vengan. Estamos de lunes a viernes de 7 a 13 horas. El requisito es estar estudiando en el nivel primario o secundario, porque sabemos que hay muchos jóvenes que todavía no concluyeron sus estudios, y acercarse con su DNI. Las inscripciones son personalizadas porque se les hace una entrevista al joven, y de ahí ya queda efectivo. Dentro de lo que es el mes queda efectivo y le vamos explicando los distintos beneficios que tiene dentro del programa. ¿Tiene alguna fecha o puede ser todo el año que sean anotados para después en la próxima poder ser considerados? Todos los meses abrimos la inscripción. Todos los meses están abiertas la inscripción, y a medida que vamos juntando un cierto grupo de jóvenes, se van realizando los talleres de capacitación que están contemplados dentro del programa.